Y la ganadora de este día es... ¡Dafne! ¡Ven para acá! ¿Cómo te sientes? Muy contenta y se me motiva. ¡Aca todo sentimental! Ya créetela, vas muy bien, vas muy bien. La verdad es un punto extra para la gala de eliminación que estamos a horas, a horas de saber quién va a ser la primera eliminada de esta competencia. Gracias por ver el video.